Yo No Olvido Me dejo una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejo, me dejo, me dejo cosas buenas, cosas muy bonitas Yo No Olvido Yo No Olvido Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, van tocando Diana, regresa un soldado, no se irá mañana Blanca las palomas, vuelan al compás, pidiéndole al cielo que traiga la paz Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Y como te voy a olvidar, chiquitita Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, un padre que sufre, una madre que sufre, una madre llora, un hijo regresa Ríamos ahora, blanca las palomas, vuelan al compás, pidiéndole al cielo que traiga la paz Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Y eso va para toda la gente hermosa Del estado de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas Y para toda la gente hermosa de Masín Grande Oye, nada más, bonito Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Noche buena, el año nuevo y la navidad